Música Dalinda Materán, Presidenta del Instituto Municipal de la Mujer Bueno, nos encontramos acá en la sede de InMujer para dar un resumen de lo que hemos realizado durante este primero y segundo trimestre de este año 2016 y podemos reportarles que a través de nuestros talleres y conversatorios como parte de los programas que tenemos aquí en el Instituto lo que es la formación y la capacitación a nuestras mujeres hemos logrado capacitar 1.272 mujeres a través de 116 talleres que hemos realizado por el enlace que tenemos con el INSE de allí pues hemos logrado capacitar esta cantidad entre mujeres y hombres igualmente los talleres y conversatorios que se han realizado por acá a través de la sede del Instituto sobre el tema de violencia hacia la mujer igualmente a través de nuestra Defensoría de la Mujer hemos atendido 185 casos de los cuales 21 casos han sido remitidos a los órganos a los diferentes órganos receptores de denuncia dígase policía municipal, fiscalía, entre otros igualmente a través pues de lo que es el programa de microcréditos y donaciones hemos beneficiado 85 mujeres para un total de una inversión total de 1.042.992 bolívares bueno hemos venido trabajando pues como parte de las políticas dirigidas hacia la mujer enlazadas pues con nuestro alcalde Daniel Aro pilar fundamental de la revolución aquí en Freite y bueno de la mano con él hemos venido beneficiando a todas estas mujeres freitianas y reiterarle una vez más que nuestras sedes y nuestras puertas están abiertas para todas las mujeres y continuar pues llevando nuestros programas de capacitación, de formación y la erradicación como punto fundamental de esta institución de la violencia hacia la mujer ¡Gracias! ¡Gracias!